Una buena noticia para los amantes de las aventuras, la montaña y del Parque Nacional Chirripó. El área de conservación La Amistad Pacífico firmó una adenda al permiso de uso del sendero San Jerónimo de San Pedro Sabana de los Leones Chirripó, que trabaja la Asociación de Turismo Cerroena. La intención es que la organización brinde el servicio de subir y bajar el mismo día hasta Sabana de los Leones a los turistas. Por día puede ingresar bajo esta modalidad 12 personas más los guías. Casi un año que estuvimos en gira aquí precisamente con el señor ministro de Ambiente, don Carlos Manuel Rodríguez, pues nos planteamos una serie de retos y don Carlos Manuel es un ministro que le gusta que nosotros desarrollemos y él nos motiva mucho a cumplir con las metas que nos planteamos. Y vea que interesante, hemos firmado en San Jerónimo de San Pedro, en este caso digamos con la organización permisionaria de Aturena, una nueva resolución, una adenda que ahora les permite en este caso hacer tours de un día, podemos ir hasta la Sabana de los Leones y podemos regresar, eso ya es una modalidad totalmente nueva y que queríamos incentivar mucho más y diversificar la oferta turística que hay en la zona. En diciembre de 2015 se firmó por primera vez el permiso de uso que les permite subir turistas día por medio por ese sector. En este momento tienen un permiso de uso que le permite, digamos de día por medio, subir turistas hacia el Parque Nacional Chiripó a base de Crestones, pero ya la demanda del turismo que se está haciendo a nivel de Chiripó parece caminante de un día, por eso tenemos también mucho problema de turismo ilegal, porque hay gente que quiere subir y bajar y ya no hay campo, entonces lo que hicimos fue diversificar la oferta. Por esa razón ahora se cuenta con este nuevo tour. Trabajamos fuertemente con la organización permisionaria Turena, con la administración del Parque Nacional Chiripó y hoy por hoy ya digamos si usted quisiera, en este caso visitar la Sabana de los Leones, dentro del Parque Nacional Chiripó, de un tour de ir y de regresar, con toda la experiencia, toda la oportunidad que le da Turena, que es la organización permisionaria, lo puede hacer, entonces es algo que antes no estaba permitido, con esta visita logramos formalizar. En el ACLAB están muy complacidos por ello. Entonces va a ser algo interesante, es una oportunidad muy bonita para esos caminantes que desean, digamos, tener una experiencia novedosa y encontrarse, digamos, un sitio muy excepcional como es la Sabana de los Leones. Por esa razón ahora se puede realizar el tour de un solo día por San Gerardo de Rivas y también por San Jerónimo de San Pedro. Esta es una nueva propuesta para quienes deseen conocer esta área protegida en Pérez Celedón.